Música Ahí comienzas a andar tú Por la vida igual que yo Vendaval de juventud Tienes libertad Mudar por el mundo y ver Que hay de nuevo para ti Arrancándole al vivir Toda la verdad No le temas al amor Por lo que puedas perder Lo que gane el corazón Vale mucho más Esa lágrima al sufrir Alguna desilusión Siempre da la reflexión Que te ayudará Te deseo lo mejor Donde rica tu lugar Conmigo podrás contar Sin tener ninguna razón Sabré escuchar tu voz Para conocerte más Pero es incondicional Para ti Mi corazón Pero es incondicional Para ti Mi corazón Música Ahí comienzas a andar tú Por la vida igual que yo Vendaval de juventud Tienes libertad Tienes libertad Andar por el mundo y ver Que hay de nuevo para ti Arrancándole al vivir Toda la verdad Nada me tenés que dar Que una vez te di Mi dichoso al amar Toda tu niñez Adolescente soy Como empieza para ti Solo quiero comprar en ti La vida otra vez Música Te deseo lo mejor Donde rica tu lugar Conmigo podrás contar Sin tener ninguna razón Sabré escuchar tu voz Para conocerte más Pero es incondicional Para ti Mi corazón Es incondicional Para ti Mi corazón Es incondicional Para ti Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Mi corazón Gracias.